Para este peinado vamos a hacer una división al inicio de una de las cejas y voy a empezar a tomar partes pequeñas de cabello, de este lado. Voy a tomar una parte de cabello, la voy a peinar muy bien y la voy a sujetar con un cauchito. Y listo. Los pueden hacer más retirados o con más espacio, yo se los estoy dejando así, porque Nicole tiene cabellos muy chiquititos de la parte de adelante, entonces la idea es que se los recoja todos. Voy a hacer una segunda colita, la voy a peinar muy bien, le voy a adicionar la primera que habíamos hecho y sujetamos con un cauchito. Haré una tercera exactamente igual. Tengo una parte de cabello, lo peino, le agrego la colita anterior y sujeto con un cauchito. Ahora de esta colita voy a hacer una trencita de tres cabos, saco tres partes iguales de cabello. Voy a empezar a pasar de un lado al centro, del otro lado al centro, de un lado al centro, del otro lado al centro y así hasta llegar al centro, y voy a sujetar con un cauchito provisionalmente. Ahora voy a peinar del otro lado, ahí. Y de este lado voy a tomar una parte grandecita de cabello, una parte gruesita de cabello. Mira más, ahí. Tomo una parte gruesita de cabello. Y voy a empezar a darle vuelta. Simplemente voy a girar, girar, giro. Y voy a sujetar con el moñito. Me llevo el moñito hacia este lado y sujeto con un cauchito. Y listo, una vez sujetado con el cauchito podemos decorar con un moñito y listo. Así es como nos quedaría, vean, de este lado simplemente doblamos y de este lado tenemos las colitas y una trencita. Y así queda hermosa. Baja la cabeza. Para este peinado voy a hacer una división, la que tradicionalmente hago. Está acá arriba de la frente. Voy a humedecer un poco el cabello. Voy a tomar partes pequeñas de adelante. Y voy a hacer unas colitas, pero centradas. Van a ir en la mitad de las colitas. Peino. Y acá centrada sujeto con un cauchito. Voy a seguir realizando colitas. Voy a hacer otra, una segunda. Voy a tomar cabello de un lado. Y lo llevo hacia el centro. Lo voy a peinar muy bien hacia el centro. Y le agrego la colita anterior. La colita que hicimos anteriormente se la agrego. Y sujeto con un cauchito. Haré dos colitas más. Exactamente igual. Tomo una parte del cabello. La peino muy bien. Agrego la anterior. Y sujeto con un cauchito. Y listo. Ya realicé las dos colitas. Hice una, dos, tres, cuatro colitas. Suelto el cabello de atrás. Lo voy a peinar. Si ustedes desean lo pueden dejar así. O pueden decorar con una moñita. Y así sería como queda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!